¡Adiós! ¡Adiós! Bomberos de las localidades valencianas de Paterna y Burjasot se han movilizado este domingo para rescatar a un caballo que se había caído en una acequia de alboraya. Los bomberos han rescatado al animal que se encontraba en el interior de la acequia con las patas hacia arriba, con la ayuda de una autoescalera. El jinete no resultó herido.